esta vez entonces comenzaremos a trabajar el tema de la corriente que se moviliza dentro de los diodos materiales semiconductores y para ello vamos a dar una animación de la universidad colorado llamada difusión que vamos a buscarla aquí en google ya tenemos la búsqueda difusión ph 7 en español es la primera opción que aparece aquí entonces difusión gas te vamos a ver aquí cómo se comportan diferentes materiales en el tema de la corriente difusión entonces tenemos aquí en este espacio tenemos dos dos áreas están divididas por una superficie por una línea marcada en verde en este caso y acá tenemos entonces unas opciones para definir cantidad de partículas que hay en cada área en el área de la izquierda en la del área de la derecha la masa de la del digamos de la partícula que seamos colocar en cada área el radio y temperatura inicial de cada área entonces colocamos aquí algunas partículas entre aparente 10 en 10 10 20 partículas que representantes algún material químico en este caso que posee mate masa atómica 28 unidades tenemos aquí como en este caso es un tipo de gas de alguna manera es una especie de gas y después de una temperatura inicial a casta en grados kelvin que indica pues la movilidad de las partículas en esta en estas dos áreas separadas después tenemos partículas azules partículas verdes y en el caso cuando entonces eliminemos la división es decir de esta línea verde que está separando ambas regiones entonces vamos a ver el movimiento de distribución que se presenta entre las partículas entonces comenzamos a ver cómo las partículas azules van hacia el lado derecho y las rojas hacia el lado izquierdo indicando una especie de corriente sólo natural digamos por el movimiento de partículas entonces podemos ver aquí como la el centro de masa de las partículas comienza a desplazarse en función del movimiento de cada color de un lado hacia otro entonces en el caso de un diodo por ejemplo un diodo que está compuesto de región p y región n entonces puede también representar lo que llama la corriente de difusión es decir la corriente de los portadores mayoritarios que posee cada cada material sea material p es decir portadores huecos mayoritarios o sea material n es decir portadores de carga eléctrica negativa mayoritaria allí entonces en ese caso estas flechas indicarían las corrientes de difusión que sólo por el hecho de estar allí digamos cercanos unos a otros entonces comienza a moverse de un lado a otro corriente de difusión entonces llega un punto que se estabiliza miren que las dos flechas con estabilizarse porque ya digamos en cierto punto la corriente no aumenta más de un lado hacia otro reiniciemos todo para verlo una vez más como la que reiniciar a la aplicación de nuevo una cantidad de partículas suspendidas y vemos como centro de masa está concentrado en el centro de cada región al retirar la división aquí eliminar división entonces vemos de nuevo como las corrientes de partículas van hacia un lado hacia el otro y el centro de masa tiende a estabilizarse hacia el centro del espacio en este caso hacia el centro de la unión indicando que ahí se ha logrado una estabilidad en la corriente de difusión entre ambas en términos materiales digamos ok entonces esto es todo por ahora sobre el tema de corriente de difusión que también aplica igual que en un gas también aplica materiales semiconductores tipo n tipo